El país entero eligió cantar muchachos y ellos eligen cantar muchachos varias veces después que ganan, hermanados, y le cantan a Diego y yo me imaginaba que vos llorabas. Pero total, como lloraría ahora porque lo hacían naturalmente, le salía espontáneamente y no pensaban que Diego por ahí criticó a Scaloni y podía existir un celo porque Diego era muy celoso, era muy celoso, pero esa canción es el homenaje, viste alguno, no, Diego no tuvo por ahí el homenaje que tendría que haber, Diego tuvo el mayor homenaje, esa canción que la escuchábamos cada rato del público, de los jugadores, de la gente grande, de los chiquitos, don Diego y don Iatota, que nos sacó, basta, mejor homenaje, para mí. Otro por ahí dice, no, yo siento, puede ser una hija, me decían, no, Janina sentía que por ahí estuvo, y a lo mejor Janina tiene razón, pero yo siento que estuvo recontra reconocido.